Red Boy pregunta, ¿de dónde viene la telaraña del Spider-Man de Tobey Maguire? Cuando el director Sam Raimi dirigió esta película, pensó en incluir los famosos lanzadores de Spider-Man, pero luego lo descartó, ya que quiso que la telaraña fuera parte de sus poderes, parte de su mutación. Así que en esta escena, cuando Peter salió de la escuela y fue a probar sus nuevas habilidades, vemos que sus telarañas son orgánicas, que salen desde el punto de sus muñecas.